Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ya yo tengo 21, usted no me manda a mí. Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¿Por qué me manda, me manda? Gente, esta es la Escuela Luis Muñoz Rivera, de aquí del pueblo de Arecibo, Arecibo, Puerto Rico. Saludos. Bye. Otra de las escuelas de los centros urbanos que se cerraron hace muchos años y ahí están pues los edificios centenarios parcialmente destruidos. Poco a poco se van llevando las cosas, ¿verdad? Miren qué fachada más bonita. Según estoy leyendo, un señor me dijo que era Muñoz Rivera, pero yo estoy leyendo allí que dice de Jefferson, de Jefferson Graduated School. Así que estoy ahora en duda si es Muñoz Rivera o se llama Jefferson porque yo no soy de aquí. Ok, estamos en lo correcto. Esta es la Thomas Jefferson y la otra que pasé, la Muñoz Rivera. Mira, acabo de colaborar con el dueño de este negocio. Entonces, me imagino que la plaza, la plaza de Jefferson para allá arriba, se llevo por aquí y la encontramos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver y preguntamos. Pero para los que son de aquí de Arecibo y estudiaron en esa escuela, pues miren qué clase de recuerdos. Yo ando con una cadena de oro y no me daba cuenta que estoy en territorio apache. A ver cómo yo me la remuevo. Porque, you know, puede pasar a alguien y jalármela, me la arranca. Y si me tumba al piso, pues me rompo un cuerno y estas piezas no se consiguen ni en Taiwán. Eso me dijeron la última vez que pregunté. Ni en Taiwán, que eso se consigue de todo allí. Juega de allá. Deja a ver cómo yo me quito esto. Ok, ya me la sorté y vamos a ver en el bolsillo. Esta es el pueblo de Arecibo, gente. Esta está hoy sábado. La mayor parte de estas tiendas están cerradas. Y porque, como ya he hablado en otros videos de esta situación de los pueblos, ¿verdad? Las pocas tiendas que sobreviven. Como esta, ¿verdad? Esto se llama, no sé ni el nombre, porque no lo tiene fuera. Esto se llama la tienda sin nombre. Juega de allá. Porque no tiene nombre. ¿Para dónde es la plaza, amigo? ¿La plaza? ¿Para dónde? ¿Para allá arriba? ¿Te ayudas? ¿Ah? ¿Te ayudas? No, no, no. Estoy haciendo un video, eh, para hacer un contenido. Y, pues, rapidito llega ayuda, pero ya ustedes saben, no se puede aceptar ayuda así porque sí. Juega de allá. No me acostumbro, ¿no? Juega de allá. Bueno, buscando dónde tomamos un coffee. Pero no veo que por aquí ningún lugar. Un café bueno, de verdad. No un café eso de... De esas teteras que... Que hacen el café en la mañana. Y... Y te lo tomas por la tarde que sabe a pulgante de bichí. Juega de allá. Y... Aquí esto está... Está, este... Bastante aceptable. Esto es como un boulevard. Un boulevard. Pero... Las tiendas todas están cerradas. ¿Vale? Ay, la gente de Cablonal no tienen perdón de Dios. La gente de Cablonal no tienen perdón de Dios. Se han comido acá huevela sin saber de qué murió. Se han comido acá huevela sin saber de qué murió. ¡Vuela, Villal! Vamos a seguir por aquí. Lifestyle Grit Section. Vamos a seguir por aquí. limonadas, frituras, empanadas de carne y setas esto es como una tienda de de comida así, exótica, seta y toda esa cosa bueno, apaga la cámara chubito vamos a, aquí la tienda Humberto Vidal está abierta pero parece que está cerrada porque está en un estado este, bueno, está en un estado un poquito de abandono, verdad, no da pintas, no limpian los frentes el pueblo de Arecibo pues, con la autopista que se hizo, que pasa afuera del pueblo y los centros comerciales, pues prácticamente el casco urbano sufrió, sufrió mucho abandono los edificios cerrados y excrementos de palomas por todos lados como en todo sitio, verdad, que se abandonan los cascos urbano que son miles y miles de dólares que están prácticamente, que en su momento pues, se les sacó, pero ahora mismo, pues, están sufriendo, están pagando todo lo que ha pasado en Puerto Rico de María para acá la pandemia, el otro huracán los malos gobiernos etcétera, etcétera Arecibo pues nunca ha tenido un buen alcalde mucha controversia con los alcaldes mucha controversia con los alcaldes que han estado aquí problemas de corrupción y aquí llegamos a la plaza y aquí estas barras que me imagino que en la noche pues este negocio pues parece que en la noche es que es que hacen especialmente este tipo de negocios, verdad tipo tipo barras y y y vamos a apagar ahí dice café tinto pero no no sé dónde está eso para tomarme un una tacita de café aquí estamos en la plaza del dominó ahora mismo ahora mismo pues no veo gente jugando el pico y aquí pues la plaza pública la plaza pública la plaza pública queda bien alta queda bien alta y por lo menos tiene árboles para coger alguna sombra verdad es bien importante que las plazas tengan árboles porque una plaza sin árboles es como un jardín sin flores porque uno como el buey viejo busca la sombra y aquí están las edificaciones como pueden ver y esto es frente a la plaza y esto es frente a la plaza de hecho esta se está vendiendo esto pues para una pedería pero se lleva unos cuantos billetes verdad y unos cuantos chavos y aquí pues la catedral de aquí de Arecibo una iglesia grande y bonita un estilo así parecido a la iglesia de Mocha ya le tiramos la foto para ver si la podemos usar como la foto del videito de aquí del pueblo que estamos caminando voy a asomarme por ahí por la iglesia vamos a ver como como nos va para 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 aquí estamos pasando y aquí hay algo por lo menos bonito turístico no mamá parece que no hemos caminado hoy bastante gente estamos cansaditos ya así que esta noche a compartir los videos recuerden que todos los videos no los puedo poner a la vez así que yo guardo videos para cuando no tengo el deseo de grabar pues que tengo algo guardado hacemos como hacemos como como los los animales que guardan su comida verdad y la van la van usando poco a poco la jirafa creo que es uno de ellos bueno gente vamos a mirar aquí no me quiero meter muy muy allá adentro no sabemos que hay allá aquí hay una calle cerrada es posible que para que lleguemos nuevamente a la playa toda la carretera cerrada saludo a ángel rodríguez de puerto rico ángel rodríguez y las aventuras de chance que bueno el chile que bueno el chile oigo música allá a los lejos hay un vacilón allá abajo de música sin querer es donde yo he llegado a tranquilizar la cámara pero que llego allá porque se me va a dañar el video saludo Rafini el piragüero de Tampa Rafini saludo Rubensito Ruiz y Teresa su esposa juegan Villar juegan Villar juegan Villar maestro callejón el beso juegan Villar aquí llegué a una plaza una plaza obsoleta está cerquita al mar a la playa y parece que hay música en vivo y a todo color mira esto que bonito que bello I love it aquí estamos frente a la destilería aquí estamos frente a la destilería como estamos amigos como se llama esta área aquí la puntilla la puntilla y la plaza y la plaza me imagino que se llama igual igual ahí le pregunte a ese señor que vende artesanía no fue muy no fue muy friendly la gente si usted no le va a comprar como que se encojonan o se encojonan que uno le pregunte sabiendo que somos turistas y que ahora no le compramos pero quizá más adelante o que compremos cualquier tontería aquí está el fuente de la puntilla aquí en adhesivo Puerto Rico miren que bonito ahí hay música un poquito de componente así que voy a tener que 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 callar el teléfono un momento juega billar juega billar música maestro vamos a poner esto bien breve aquí porque es que tengo la música ahí atrás a todo volumen me va me va a llamar la atención youtube pero miren que bello una parejita ahí guilladito juega billarito vamos a subir hasta la carretera principal estamos aquí en la puntilla del pueblo de Arecibo miren que bonito es esto Puente de la puntilla lo hemos oído mencionar muchas veces que pasa un huracán que siempre siempre le pasa algo y lo cierran no sé cuál es la situación si es que se llena de arena la cosa es que 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 escucho las noticias cada vez que hay un 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 una 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 situación de mucha lluvia que se que lo cierran agresivo agresivo puertorrico agresivo allá está el faro vamos a acercarnos aquí aquí hay actividad miren ese carrito miren ese carrito miren que lo que está miren que lo que está miren que allá en cuba hay muchos carritos de estos lo usan para para pasajeros de tres ruedas y es turbo me imagino que lo mecanee al dueño aquí tenemos un bus de el capitán correa se llamaba antonio de los reyes correa vamos a salir de aquí de la música hay que salir de ahí tengo que salir de aquí porque si me daña este video después de viajar tan lejos aunque pues yo lo que hago es que le corto la música y pues ustedes se quedan allá preguntándose por qué por qué se quedó mudo pero cuando eso pasa es porque pues la música no la puedo usar y lo que hago es que la callo le corto la música y dejo el video en ocasiones corto parte del video cuando no es algo muy interesante pero aquí viene ahorita la muchacha se me durmió en los tres segundos y yo no comprendo ahora regreso entonces ahora está lleno de gente que tú no sabes qué es seguimos por aquí gente por el sigo caminando aquí está arte o muerte arte o muerte no, qué olor más rico hay aquí no, qué olor más rico hay aquí no, qué olor más rico hay aquí un contenido para mi canal tú eres el dueño no, la muchacha yo soy el dueño de Orique Espera ah, ok, ok ya bien simplemente estoy pasando la cámara gracias este arte es suyo sí estas son fotos que yo tomo de dentro del agua estas son fotos que paso a cartoons y a todos los demás me lo trabaja Albert Cardón acá el artista mío ok, ok hago rasca y surfea también son fotos mías estas son fotos mías que paso a cartoons ok mira por allá esas son fotos de aquí del joven que las pasa a muñequitos y luego hace camisetas con ella tremendo arte igualmente las gorras y qué bien y de dónde eres soy de Vega Baja de Vega Baja del Melao Melao sí, sí aquí el joven de Vega Baja ya me encontré uno de Vega Alta ahorita que también hacen otra otra otro arte estoy buscando aquí la foto que está haciendo ok esa foto ok miren para allá esa foto la paso al suéter ese está bello wow sí qué bien yo estoy de pasada qué cómo va eso qué te debo pues gracias hermanito cuídese bien buenas tardes igual tú no sabes qué vamos a ver cómo está ya abajo en la fila voy para allí otra vez a tratar de qué me quiero comer hola que quiero envenenar con un pastelillo de eso carne de muñoca antes que llegue más gente déjame avanzar juega vida yo